Hola mis queridos amigos, yo soy Dianelys del Guayabo y aquí les estoy mostrando esta floración, ya viene abriendo porque está cayendo la tarde, una tarde de llovizna, miren como hay hormigas aquí en la flor, pero esto tiene un olor increíble y precisamente de esta planta, de esta floración les quería platicar yo mis amigos, esta se llama jazmín de noche, porque abre su flor, como lo dice el nombre, por la noche y un olor riquísimo, es diferente al otro jazmín, hay un jazmín que es diferente, que también huele muy rico, perfumado, pero este se encarga de perfumar toda esta área, delicioso cuando oscurece, pero es un diferente tipo de jazmín, pasa igual que con la verdolaga, hay diferentes tipos de verdolaga, entonces esto es para comentarles a ustedes de esta planta, que si se llama jazmín, la pueden encontrar ahí, si ustedes buscan en google, que se llama jazmín de noche, no es el regular jazmín normal que conocemos nosotros también, que yo también conozco como jazmín, y si les digo que el olor es delicioso, bueno mis amigos, esto era todo, contestando sus comentarios, porque me han dicho que no parece jazmín o que no es jazmín, porque es diferente, si, es completamente diferente al otro, pero también muy rico y oloroso, cuídense muchísimo, los quiero mucho, recuerden que el que siembra y cría, crece de noche y crece de día, muchísimas gracias, hasta pronto.